Con miras a la asamblea constituyente que se celebrará el próximo 19 de junio en Libia, el devastado país norafricano se ve involucrado en una situación de violencia a los derechos humanos. Cientos de partidarios del líder libio, Muammar Gaddafi, son torturados y asesinados, según denuncias de organizaciones civiles. La situación de los migrantes africanos es muy similar. Así comenzamos al fondo de la noticia. Con un total de 6,3 millones de habitantes, la población libia se registra para los próximos comicios. Son hasta el momento 1,5 millones los votantes registrados, aunque el padrón fija 3,4 millones de ciudadanos en edad apta para sufragar. Asimismo avanza el registro de las personas que intentarán ganar uno de los 200 escaños del órgano que redactará la nueva constitución y ejercerá las funciones del actual Consejo Nacional de Transición. 80 escaños están designados a los partidos políticos, mientras que los otros 120 corresponden a candidatos independientes. Esta constitución pasaría a reemplazar el libro verde, referente de gobierno escrito por el líder libio, Muammar Gaddafi. Estas inscripciones han estado marcadas por preocupaciones en temas de seguridad. Khaled Abu Salah, médico de 40 años, fue baleado cuando salía de realizar su inscripción. El CNT atribuye el hecho a bandas criminales. También resalta la renuncia del presidente del Consejo Militar de Trípoli, Abdelhakim Belhaj, antiguo combatiente islamista y salafista, quien ahora se postula como candidato y pretende formar un partido político nacionalista llamado Al-Wuatani. Todo esto se desarrolla en medio de una crisis de violación a los derechos humanos, en el que cientos de expartidarios de Gaddafi son apresados y torturados hasta la muerte. Bueno, a propósito de la crisis de derechos humanos en este país norafricano, nos acompaña desde México nuestra periodista Aiza García. Aiza, un placer saludarte. Estuviste como enviada de Telesur a Libia, recorriste varias ciudades. En el marco de las próximas elecciones, antes de que regresaras, ¿con qué situación te encontraste en el marco de los derechos humanos en la situación de violencia generalizada en ese país? Gracias, Tatiana, por invitarnos a tu programa. Y te cuento qué fue lo que vimos. Pero primero, déjame decirte que el primero de mayo el presidente del CNT, Mustafa Abdul-Jalil, dio a conocer una nueva ley, la número 37, según la cual aquellas personas que hacen apología al exdirigente Muammar Gaddafi serán castigadas con la privación de libertad. Y aunque no hizo ninguna referencia expresa, sin duda, esta ley podría afectar las exigencias de algunos grupos de defensa de derechos humanos que han solicitado la investigación de supuestos asesinatos o abusos, como la propia tortura y muerte de Gaddafi el 20 de octubre de 2011, cuando se encontraba custodiado por los llamados rebeldes. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han denunciado que las milicias armadas, también conocidas como grupos rebeldes o revolucionarios, han cometido abusos, actúan con impunidad y han estado fuera de control. Tatiana, estas declaraciones las hemos recogido durante las historias que hicimos en nuestra cobertura. Mi compañero Juan Ortega y yo, que fuimos los enviados especiales de Telesur a conocer la nueva Libia, la Libia, post-Gaddafi, visitamos algunos de esos centros de detención a los que hacen referencia los grupos de derechos humanos y encontramos una triste realidad, donde tanto libios de test negra afines a Gaddafi como inmigrantes y refugiados africanos han sido blancos de abusos, Tatiana. Y visitamos algunos campamentos donde viven los desplazados de aquellas ciudades que han desaparecido, como es el caso de Tawuerga, y que ahora es una ciudad fantasma. En esos campamentos, miles de desplazados sobreviven en barracas, hacinados, y dependiendo de ayudas humanitarias. También han sido atacados por grupos armados en esos campamentos. Estos son libios, pero son de test negra, y bueno, no son bien vistos ahora en este país. Tatiana, viven con temor. No salen de esos campamentos porque pueden ser sospechosos o resultar sospechosos para las nuevas actualidades o para los grupos rebeldes que son los que controlan el país. También visitamos los centros de detención de migrantes, como le llaman a las cárceles temporales, que están bajo el control de los grupos armados. Como bien tú decías, lamentablemente no nos dejaron entrar a las cárceles más críticas, como las de Misrata, donde solo tienen acceso a los grupos humanitarios y donde organismos como Médicos Sin Fronteras decidieron suspender sus operaciones ahí en respuesta a las torturas practicadas por los armados contra los presos y porque además le denaban este tratamiento médico. En estos centros, Tatiana, vimos a los migrantes negros de África subsahariana, quienes nos mostraron sus golpes y nos denunciaron las condiciones infrahumanas en que se encuentran. Este es nuestro reporte, Tatiana. A Isa, muchísimas gracias.